El café en polvo debe estar hecho a partir de polvillo oscuro, estimulantes y alubias picantes. ¿Eh? ¿Y eso? Ha vuelto a abrir el centro de emergencias varias. Mejor, porque pretendo provocar unas cuantas. ¿Eh? Guismo no está. Eso quiere decir que puedo toquetear los tres modos de emergencias. Guardaré mis poderes telequinéticos para otro momento. No parecía tan pesado. La puse ahí para una emergencia, así que... Demasiado pesado. ¡Bingo! 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 Parece que Tony está en su tienda Si entro ahora, sus puyas caerán sobre mí como venenosas agujas de cactus ¡Qué remedio! Bueno, 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 mira quién ha vuelto El hombre que desafió a la gravedad, el conquistador del espacio, el jinete del viento, el viajero de las altas esferas Y lo tengo ante mis bonitas narices, ¡qué suerte la mía! Ríete, pero esta vez lo he conseguido He estado a bordo de un transbordador Organon Destino, el Elysio Y el dolor por alejarte de mí te ha hecho regresar Ya veo Tenía que elegir entre una vida de placer lejos de ti O salvar a una bella Elysia de las fauces de la muerte Rufus, el héroe altruista Me reiría, pero aún me duele el estómago de cuando lo del cactus Ya verás, cuando despierte a la chica y me lleve al Elysio, te arrepentirás Tú y todos ¿Qué son esos cupones? Son vales regalo Los llevas a la oficina de correos y te envían los regalos a casa gratis Mola Me los llevo Las manos quietas Pero no eran gratis Para ti no Me piro Llevas años diciéndolo Pero no hay manera ¡Quieto! ¿Qué intentas llevarte? Los... esto... los... los vales regalo de correos Para enviar a... a... a mis amigos... ganchos y... ¿qué pone aquí? Pesas Uno... no tienes amigos Dos... eres demasiado egoísta como para enviarle nada a nadie Tres... ¿Quién te has creído que eres para robar en mi tienda? Iba a pagarte luego ¿Pagarme luego? ¿Luego? ¿Cuándo es luego? ¿Cuándo consigas un trabajo? Tra-ba-jo ¿Entiendes el concepto? Claro... es eso que hacen los demás para ganarse la vida ¿No tienes suficiente con que te deje seguir viviendo en mi casa? ¿Con que siga alimentándote? ¿Con que siga limpiando las montañas de basura que produces a diario? Sin tan siquiera un tímido... gracias a cambio Sin... ¡Ay! ¡Mi tensión! ¡Debo meditar! Inspiración, expiración No... molestes ¡Au! Mira qué herida me he hecho ¿Cómo puede ser que una simple heridita me produzca tanto placer? Espera ¡Has intentado robarme ganchos! Tony, me estoy desangrando Está bien Coge la llave del botiquín y lárgate Una pizca de polvo oscuro Estimulantes Un chile entero Necesito encontrar un nombre épico para esta mezcla ¡Ya lo tengo! ¡Rufus! Se muelen con cariño Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra ¡Gracias!